Deans Discount Carpet, gran selección, buena calidad, buenos precios. Si necesita pisos de cualquier tipo, desde vinil hasta madera, Deans lo tiene todo al precio que usted necesita. Con miles de opciones para que usted pueda escoger, tenemos alfombras finas, pisos de madera y losetas. Somos el distribuidor de pisos más grande en Arkansas. Venga a ver nuestra bodega de 20,000 pies cuadrados, llena de cientos de colores y estilos para escoger. Deans Discount Carpet con más de 40 años de pisos de calidad. ¡Gracias!